Hola, bienvenidos a un nuevo video. Antes de comenzar te pido de que te suscribas, dale like y suscríbete a este canal. Bueno, ahora sí, así comparte con tus amigos. Lo primero que tenemos es este skin, este skin con esta mochila. La skin tiene dos estilos diferentes, cuatro estilos diferentes que serían este, este, este y este. Después tendríamos ya este pico que estaría a 800 pavos. La skin estaría a 1200 pavos, el pico a 800. Esta otra skin con dos estilos diferentes igual estaría a 1500 pavos. Después tendríamos esta otra igual que estaría a 1500 pavos con estos dos estilos diferentes. Después tendríamos este pico a 800 pavos. Más abajo tendríamos este lote de siete objetos que vendrían estas skins. Cada una con dos estilos diferentes que serían este y este. Después esta mochila y este pico. Todo esto por 2500 pavos. Pero ahora digamos que a ti te interesa nomás una de las skins y no te gusta el lote o no tienes dinero para el lote pero te alcanza para una de las skins. Estarían las skins a 800 pavos. Pero si te interesó la mochila estaría a 200 y el pico estaría a 800 pavos. Después tendríamos ya esta otra skin de 800 pavos. Después esta otra de 800 pavos. Igual con cuatro estilos diferentes que serían este, este, este y este otro. Luego ya tendríamos esta otra skin junto con esta mochila a 1200 pavos. Después esta otra skin con dos mil, con 1200 pavos igual. Y después esta, este pico a 800 pavos. Este envoltorio a 500. Y esta otra skin con esta mochila a 1500 pavos igual. Luego este pico a 800 y más abajo ya tendríamos este otro, este otro, este otro gesto de 200 pavos. Luego tendríamos este, esta otra skin a 800 pavos. Esta otra a 500 pavos. Después esta otra skin a 1500 pavos igual. Esta a 300 pavos. Después esta otra a 500 pavos. Esta otra a 500 pavos igual. Después esta otra skin con dos estilos adicionales que estaría a 1200 pavos. Este estilo y este otro estilo. Después tendríamos esta mochila. Después tendríamos este otro pico que estaría a 500 pavos. Más abajo ya tendríamos este otro lote con las dos mochilas que estarían a 400. Este skin de 800. Esta otra igual de 800. Este gesto de 500. Este otro gesto de 500 igual. Después este otro gesto de 500. Este otro gesto de 200 pavos. Después tendríamos más abajo ya esta otra skin de 1200 pavos. Con dos estilos diferentes que serían este y este otro. Después tendríamos esta otra skin de 1200 pavos. Este otro pico de 800. Este otro skin de 1200 pavos. Esta otra skin igual de 1500 pavos junto con esta mochila. Luego tendríamos este envoltorio a 500. Esta música a 200. Y esto sería todo lo que trae la tienda de hoy. Si te ha gustado dale like. Suscríbete. Ya sabes. Compártelo con tus amigos. Nada más. Yo me despido. Nos vemos en un siguiente video. Adiós.